Nicaragua está llena de muchas bellezas naturales y es precisamente Achoapa, Río de Achoto, fundada en 1870, donde vamos a disfrutar del octavo Festival Internacional de Música y Solidaridad. Te invito para que vengas a este festival cada año más sensacional. Nicaragua está en el pie, esta batalla yo quiero, me hago casi vio, me doy mi pie. ¡Quinientos pesos al relojito! ¡Oy, míralo! ¡Oye, oye, oye! ¡Entre, señorita! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Hoy me dijo, está que las cosas cambian conmigo. ¡Oye, oye! ¡Si tengo fe en mí mismo, convenceré a un amigo! ¡Oye, oye! ¡Por eso digo el sabio! Hay que beber de la fuente La fuente es el alma Inagotable, omnipotente Que rebebe Rebebe, sana mi nacio Rebebe, por la emancipación Oof! I took some shots of this scene here It would be nice to have Burjito in my file Yeah, I'd like a picture with Burjito too You can hold my camera Let's see how close I can get on these cows Wow, that's a cool shot ¡Gracias! 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 Vamos, viva nuestra costumbre, nuestra traducción. No necesitamos el proceso de globalización. Cada día que ha sido mis sueños, como una trapeño. Vamos, viva la música de Marianoche. Gracias, buenas noches.